Latinos de corazón, la fiesta ya comenzó, enciende el televisor, ya llegó Latina Visión. ¿Qué tal amigos de Latina Visión? Soy Franco de Evita, un gran saludo, un gran abrazo para todos los que nos están viendo en este momento en todo Madrid. Y nada, no pierdo la esperanza de estar pronto ahí en los estudios con mi músico y cantarle algo. Un abrazo, chao.